Dentro del marco de conflicto por negociación salarial que nosotros venimos planteando y la medida de fuerza que establecimos para el fin de semana, nosotros fuimos convocados a la Secretaría de Trabajo para una reunión para intentar destrabar el conflicto. Se apersonó la empresa y no hizo ninguna propuesta al respecto del tratamiento salarial, o sea que fue cero la propuesta que hizo la empresa. Producto de ello se firmaron las actas correspondientes, dejando, plasmando la postura de la empresa y las entidades sindicales. La Secretaría de Trabajo comunicó de la aplicación de la conciliación obligatoria. Nosotros consideramos que es una conciliación ilegal, o sea que nosotros ya hemos sido conciliados dentro del marco del conflicto que venimos llevando, por lo que también hicimos todas las presentaciones correspondientes para impugnar la misma, porque consideramos que no es aplicable. ¿Qué chances hay de levantar el paro en las próximas horas? Hoy las chances realmente el instrumento lo tiene el gobierno y la empresa. Nosotros estamos, volvemos a decir, estamos abiertos al diálogo, pero la verdad que hoy la pelota la tiene la empresa y el gobierno para intentar ofrecer un recurso que destrabe este conflicto.